Música Yo uso la técnica que es corriendo con oslo Entonces, la técnica rápida en que consiste Es irse corriendo detrás de Es irles quedando los balas Es irles quedando los balas Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te quieres hacer esto! ¡No te quieres hacer esto! ¡No te lo entiendo! ¡No te lo entiendo! ¡Está bien! ¡Gracias! Aquí ya avanzamos En este pedazo les recomiendo guardar Ya que aquí hay guardias Después de haber guardado a un enemigo ¡Gracias! 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 Vamos a llamar a Meo Ah, perdón, esa no era la frecuencia Es esta Bueno, ahí empieza la carreta Que yo te quiero mucho, Nate Que me he enamorado de ti Y yo te quiero mucho Y yo te quiero mucho Bueno, aquí ya viene Vulcan Raven Para mí, Vulcan Raven siempre ha sido uno de los Enemigos más fuertes de toda la película Listo Bueno, Vulcan Raven es de los más difíciles para mi concepto Listo Bueno, hay una ventaja que es el que nos sube la sangre En Extreme, en Extreme no En Extreme hay que ser más cuidados Entonces aquí yo soy Digamos un poco laxo En las cosas Pues listo Les recomiendo que aquí pues cojan el mayor número pues de armas que puedan ya que en Extreme no se les permite repetir ningún arma Bueno, acá ya cambia un poco la cosa Porque ya nos quitan las armas Porque ya nos quitan las armas Y nos quitan las armas Y nos quitan las armas Bueno, ahí tienen que ser bastante rápidos Ya que esa es la forma más rápida que es la Nikita sin perder tiempo Para poder llegar al ninja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!